Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miriam y bienvenidos a mi canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo estoy bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita que está al lado del botoncito de suscribirse para que cuando yo esté subiendo un nuevo video, no te lo pierdas si lo puedas pasar a ver. YouTube te va a mandar una notificación, te va a avisar de que hay un video nuevo mío. El día de hoy es un video que me encanta hacer, que amo hacer. ¿Por qué? Porque una vez que termino de hacer este video ya puedo empezar a usar las cosas que compré. No es para presumir ni nada, porque ustedes saben que yo compro cosas muy económicas. Es un video de compritas, obviamente. Tengo varias compritas y son en su mayoría compras de productos de catálogo. Así que quédate a ver este videito de compras, sobre todo de productos de catálogo. Me compré de la marca She Got estas dos cremas. Que yo después les voy a dejar en la cajita de información los precios que pagué por estas cremas. Y creo que estaban en promoción, inclusive. Yo compro cosas económicas. Pero me llamaron la atención estas cremas. Esta es la Gly-C. O Gly-C. Ay, no quiero alborotar en las cámaras porque después se ve mal. Esta es la Gly-C. Esta es con ácido glicólico y vitamina C. La vitamina C me encanta. La vitamina C sirve para blanquear la piel, para unificar el tono, para borrar arruguitas. Y me gusta mucho. Esta dice que blanquea, que regenera y humecta. Es así. Dice que hay que aplicarlo sobre el rostro limpio, el rostro, cuello y escote una o dos veces al día. Y a masajear suavemente. Es así. Y vamos a verla por dentro. En su tapita. Y vamos a ver cómo es. Es así. Tiene... No sé por qué se acerco las cosas a la cámara. Después se alborotan los colores. Ahí está. Es esa. Tiene nada. Casi nada, nada de olor. En general la vitamina C es bastante fuertecita. Pero no tiene mucho olor a nada. Y esta otra es con coenzima Q10 y vitamina E. La vitamina E me encanta para la piel. Es un producto que regenera muchísimo la piel. Así que me gusta muchísimo. Es nutritiva, refirmante y antiarrugas. Buenísimo que sea antiarrugas. Así que sí, estamos así con productos antiarrugas ya. Ya es hora de colocar productos antiarrugas en este rostro. Y vamos así. Me deja azúcar de grota ahorita. Ahí está. Esta tiene apenas un poquito más de olorcito que la otra. Pero es así también. Bastante densa, así cremosita. Espero que no sea aceitosa. Esa es la cosa. Espero que no sean aceitosas. Eso es lo que me importa de las cremas. Así que bueno, vamos a probar estas dos de la marca Giro. Estos dos productos son de la marca Natura. Es un desodorante aclarante, que es este, y una crema aclarante. Estos dos productos son para las axilas, para aclarar la piel de las axilas. Ustedes saben que yo soy fanática del desodorante de DAD. El Dermo Aclarant siempre lo compro. Y hace bastante que no lo consigo. Sigo sin conseguirlo, pero este tiene un olor muy rico. Es así, a bolilla. Ahí está. Tiene un olor muy muy rico y dice que aclara la piel. Así que vamos a verlo, lo vamos a probar. En combinación con esta cremita, que es una cremita que viene así en botecito. Esto hay que ponérselo por la noche después de bañarnos. Cuando ya no tenemos más desodorante en las axilas, ponemos esto con masajitos circulares. Dejamos secar la piel y después ahí nos vestimos. Y al otro día nos ponemos el desodorante, el aclarante. Así que en combinación las dos cosas, supuestamente tiene que aclarar el tono de las axilas. El tono de piel de las axilas. Así que vamos a ver si esta funciona. Lo próximo que tengo de catálogo es este esmalte. Este es de, si no me equivoco, de la marca Violeta. Y en el tono fucsia intenso. Es este esmalte de uñas. Es así. Yo lo veo como más bordeaux, pero bueno, dice fucsia intenso. Y tiene como unos destellitos en color plateado. Así que vamos a estar probando este esmalte de uñas. Siguiente esmalte de uñas que compré. Es este de la marca Abom. Este es un esmalte en gel 7 en 1. Vamos a ver. Porque lo va a hacer un poquito así. Espérenme que se agudó en las cámaras. Ahí está. Abom es una marca que a mí en general, todo lo que uso de esta marca me provoca alergias. Así que vamos a ver si este producto, que lo tengo puesto ahora. Y ya está medio descascarado. Porque hace como 4 días que me lo puse. Pero tengo puesto ahí. Hasta ahora no me dio ninguna reacción. Porque inclusive hasta los esmaltes de uñas me hacen picar. A veces soy medio... Soy muy alérgica. Pero bueno, vamos a ver como funciona este esmalte de uñas de Abom. Lo siguiente que tengo son estos dos esmaltes de uñas también. De la marca Violeta. Es un calcio con color. Es así. Parecen iguales, pero no. Este es rosadito. Y este es natural. Este se llama Beige 14. Es así. Es muy parecido al que tengo puesto. Y este se llama Rosa Dior. Es este. Este es el número 13. 13. Así que tengo el 13 y tengo el 14. Son muy parecidos. Pero son los tonos que a mí más me gustan usar. A mí las manos en color natural. En color así nude. Me encantan. Me parecen súper delicadas. Así que me gusta mucho. Vamos a probar estos esmaltes. Seguimos con productos de catálogo. Obviamente como es este haul. Es casi todo de catálogo. Creo que tengo una sola cosita. Si no me equivoco. Que no es de catálogo. El resto todo. Y es esto que me llamó muchísimo la atención. Cuando lo vi en el catálogo de la marca. Y ya les digo. Su. Su cosméticos. De la línea Nagai. Es esto. Que es un. Este es el tono 1. Es un labial en polvo. Miren. Ahí dice. Labial en polvo. Este es en el tono 01. Y tiene estos colores. Me encanta la presentación. Me parece re linda para llevarle la cartera. Sacarlo a asumir a una fiesta. Un cosotejito. Un verde divino. Miren que bonitos colores. Miren que bonitos colores. Así que les vamos a hacer un swatch. A esto. Y después. Si ustedes quieren. Y me dejan acá. En los comentarios. Yo les voy a hacer. Un. Un tutorial con. Todos productos de catálogo. Un maquillaje con todos. Todos productos de catálogo. Y voy a probar esto. Porque la verdad que me da muchísima curiosidad. Este color me da mucha curiosidad. Son colores muy bonitos. Miren. Súper intensos. Este tiene brillito. Estos dos son mate. Pero. Súper lindos. Pero. Yo los veo como. Una sombra. Más que un labial. La verdad que. Este color como sombra. Me encanta. Es un rojo divino. Miren. Qué bonito. Pero la verdad que la presentación. Me encantó. No tiene olor a nada. Me voy a limpiar un poquito los dedos. No sé. No sé qué. La pigmentación que tiene. Cómo queda. Vamos a ver. Para mí. Puede ser como una tinta. Algo que. Haga que nuestros labios se quede como de ese colorcito. No lo sé. No sé cómo se. Se sentirían los labios. Dice. Velvet Lips. Así que. Este es en el tono 0.1. Creo que había dos tonos. El 1 y el 2. Este me gustó. Un montón. Así que. Sería cuestión de probarlo. En algún tutorial. Lo siguiente que me compré también. De la marca ZOO. Y se le está cayendo uno. Tengo uno para el lado. Uno para el otro. Es esto. Ahí está. Son estos. Que son sombras en stick. Porque. Tengo pensado. Hacerles un tutorial. Con maquillaje. Usando todos. O creo que. La mayoría de los productos. Que tengo para usar. Son productos que vienen en stick. En forma como. Si fuera un rolón. O un lápiz. No un rolón. Sino un lápiz labial. Eso. Eso quise decir. Un stick. Tengo. Creo que. Todo. Base. Corrector. Sombras. Creo que tengo todo. Como para armar un maquillaje. Todo. 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 Completo. Con productos en stick. Así que. Si a ustedes les interesa. Que yo haga pronto. Este video. Porque lo tengo pensado. Pero no sé cuándo. Si ustedes. Les da curiosidad. Ver cómo podemos hacer. Un maquillaje. Todo. Con productos en stick. Me lo dejan acá. En los comentarios. Y yo. Obviamente. Hago un videito. Para todos ustedes. Este producto. Se llama. Practic. Stick. Sombra para ojos. Practic. Stick. Y. Sombra para ojos. De Sue. La marca Sue. Este es en el tono. Uno. Ahí está. Y. Vamos a ver. Viene así. Y. Es ese color. Y. Ya tengo. De esta. De este estilo de lápices. Uno que es. Holográfico. Es decir. Que lo. Lo ponemos así. Y se ve de varios colores. Este es blanquito. Ven. A ver. Ahí se lo acerco. Se ve. No sé por qué. Esta cámara. Últimamente. Está. Muy loca. Tiene ese fantasmita. Cada tanto. Se le mete a mi cámara. Un fantasma. Así que. Bueno. Así está. Se le mete. Vamos a agarrar. El tono 02. Que es este. Viene así. Todo igual. Y vamos con el tono 02. Que es este. Que es. Un rosa. Un poquito lila. Y. A ver. Si se le dio. Y es así. Se ve mejor acá. Que en cámara. Igual es este. Vamos a ver. Como se ve después. En los partos. Cuando yo haga. Este. En maquillaje. Que quiero hacer todo. Con productos el stick. Vamos a ver. Y por último. El tono número 3. Ahí está. Y que es. Todo lo mismo. Y en este colorcito. Y vamos a ver si se ve. Por eso. Un bochorno. ¿Ves? A ver. Ahí está. Y ese se ve un poco mejor. Y ahora. El brazo se ve. Un tantito. Mejor. Lo están viendo. Vale. Pero. La verdad que. Están bonitos los colores. Así que con estos. Tres colores de sombra. Más otro que tengo. Que es solo gráfico. Voy a tratar de hacer. Un buen look. Con todos los productos. En este. Y por último. Y este es el producto que les decía. Que no es de catálogo. Es esta sombrita. De la marca. Bogue. Ahí está. A ver si se ve. Ahí está. Y esta es en el tono. De estellos. Y. Vamos a ver. Es así. Yo estaba buscando. Un producto de Bogue. Que me sirva. Como. Como iluminador. Perdón. Así que. Es así. Tiene estrellitos. Y lo vamos a poner por acá. Es muy. Muy. Iluminado. Ahí va. Se ve. Y. Es rosita. Así que bueno. Vamos a hacer. Lo posible. Para hacer un look. Con este iluminador. En tono rosado. Sigo buscando. La base. De maquillaje. Eso fue todo. Para empezar. Eso fue todo. Eran poquitas cosas. Pero ya las quería. Poner en uso. Así que se las mostré. Y sigo buscando. Como les estaba diciendo. La base de maquillaje. De Bogue. Mandé mails. A Bogue. A Bogue Argentina. Me responden. No. Está en todos lados. La base. Búscala. Que la vas a encontrar. No. No. Y. Es más. Estuvimos ahí. Mandando los mensajitos. Con las chicas. Que estaban opinando. También. En la página de Bogue. Que me mandaron un mensaje. Por Facebook. Y. Todo el mundo. Dice lo mismo. No se consigue por ningún lado. No está en ningún lado. La buscamos por todos lados. Y la base. No está. Porque ustedes me piden. Que yo haga. La reseña. A esa base. Pero si no la encuentro. Chicos. No sé. Así que. Quizás voy a hacer. Un tutorial. Porque me están pidiendo también. Un tutorial. Con productos. Bogue. Pero. Les voy a deber la base. Tengo todo. Menos la base. Así que bueno. Esto fue todo. Por el día de hoy. Fueron poquitas compras. Yo después. En la cajita de información. Les voy a dejar. Todos los datos. Y todos los precios. De los productos. Espero que les haya gustado. Si es así. Me dejan un like. Una manito arriba. Me ayudan un montón con eso. Me ayudan comentando. Compartiendo este video. También muchísimo. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Un montón. Están llegando. Muchos. 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 Gracias por eso. Tenemos videos nuevos. En este canal. Los martes. Y los viernes. Y no dejen de seguirme. Por Instagram. Y por Facebook. También ahí compartimos fotos. Y algunas historias. Un beso. Súper. Súper. Grande. Gracias. Por siempre. Estar ahí. Besos. Los quiero. Chao. 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 ¡Gracias!